Yo que soy de una asociación civil y trabajo en esa comunidad y precisamente estamos en eso. ¿En educación? Sí, entonces sí puedo. O sea, vamos a ver algunos casos si nos da tiempo o los vamos a ver rapidito o se los dejo y ustedes en otra ocasión me vuelven a invitar y los platicamos específicamente. Son casos en donde se demostró el interés legítimo y a partir de ello se estudió cómo resolver el problema. Se estudió cómo interpretar el derecho y se hizo una interpretación amplia del derecho. No únicamente con lo que dice la Constitución, sino con lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, este control de constitucionalidad y convencionalidad que nos iguala los tratados y la Constitución también dio pie a una interpretación de la Corte que conocemos como control difuso. ¿Este control difuso qué es? Es el mecanismo que existe ahorita para que lo que vimos en la lámina anterior. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia respeten y protejan los derechos humanos. Y parece muy simple. Pero en nuestro país hay una delimitación de competencia que quiere decir que cada autoridad puede hacer únicamente aquello que le está permitido, lo que dice la ley que puede hacer. Entonces, ahí nos enfrentábamos a la dinámica de que a mí no me toca, le toca el municipio, a mí no me toca, le toca el estado, a mí no me toca, le toca la federación. En el ámbito de derechos humanos, todas las autoridades están obligadas a respetar, proteger, defender los derechos humanos. Aquí me surge la inquietud también como a la compañera. Yo soy médica y trabajo en comunidades de pueblos originarios que no tienen agua. Sabemos que sin agua el asunto de la salud es muy complicado, no es dar consulta. ¿Se podría apelar a este recurso, a esta herramienta? Sí. Mire, uno de los asuntos que vamos a ver es de, bueno, que traigo es del derecho al agua y otro sobre el derecho a la salud. Bueno, yo les traigo un resumen, pero podemos hacer un taller a quienes les interese y ver específicamente los casos para ver cómo nos metimos en el fondo en el asunto y cómo se resolvió. Bueno, porque, bueno, vamos a ver así de manera general, pero hay muchos casos que ya están siendo casos de vanguardia, en donde hay mecanismos en los que estos derechos se aplican de una manera diferente a como se aplicaban antes del 2011. Y esa es la parte que me interesa que ustedes puedan ver. Bueno, después del control difuso vemos otra herramienta que se llama interpretación conforme. La interpretación conforme es un mecanismo, es una herramienta que implica que los juzgadores no se pueden quedar únicamente con la letra de la Constitución, sino que tienen que dar una interpretación amplia a un derecho a partir de lo que está contemplado en un tratado internacional. Es decir, se interpreta lo que dice la Constitución más lo que dice el tratado. Y la idea en esta forma de interpretar es respetar más ampliamente el principio pro persona. Es decir, el mayor beneficio para alguien que es el recipientario del derecho. La ponderación de derechos es un ejercicio que se hace cuando se está juzgando un derecho en contraposición a otro. La ponderación de derechos únicamente se puede hacer cuando los dos derechos forman parte de la misma estructura normativa. Le llamamos bloque de constitucionalidad. Aquellos derechos que forman parte de la Constitución, los tratados y las leyes que tienen que ver con derechos humanos, y al formar parte de este bloque, están en el mismo nivel de aplicación. Es decir, jurídicamente, cuando nosotros tenemos una contradicción entre dos derechos, usábamos una herramienta para definir qué derecho estaba antes o qué derecho tenía más valor que otro. Si un derecho estaba en la Constitución valía más que si estaba en una ley. Ahora, con esta interpretación conforme, tenemos que identificar si este derecho está en la Constitución y además está en un tratado internacional, está en un plano de igualdad. Y a veces, el derecho del tratado es mucho más amplio que el derecho que está contemplado en la Constitución. Y en ese caso, las y los jueces tienen que hacer todo un ejercicio que se llama una ponderación de derechos. Y este ejercicio les da la posibilidad de definir cuál es la resolución que van a tomar en el caso, justificando todos los pasos por los cuales decidieron que fuera uno y no el otro el que verbalicieron. Pero esto únicamente se puede hacer caso por caso. Porque no podemos de manera general decir, va a prevalecer tal derecho sobre tal otro, sino en el momento específico en que se vean las circunstancias de aplicación de ese derecho. De ahí nos vamos a la aplicación de normas contrarias a la Constitución y tratados internacionales. Esta es otra herramienta que nos dio la reforma constitucional de 2011 y es un momento incontrable. porque a partir del 2011 todas las leyes que contravengan de alguna manera el sentido de un derecho que esté en la Constitución o en un tratado internacional pueden dejar de aplicarse. No nosotros. Recuerden que estas son normas o herramientas de interpretación jurídica. Son las herramientas con las que las juezas y los jueces interpretan la ley. No es que nosotros detectemos que una ley está en contra de un derecho humano y ya lo dejemos de aplicar. No. Es una herramienta que usan para determinar cuando una ley es contraria a un derecho humano y por ello se deja de aplicar. Hasta aquí lo podemos hablar en general, pero a mí me interesa hacer un énfasis en lo que implica este cambio constitucional en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ustedes tienen claro en qué momento se aprobaron en México los derechos indígenas? ¿Recuerdan los movimientos zapatistas? No. ¿Recuerdan que no soy abogada? Ajá, recuerden que soy abogada, pues. En todo lo que han visto de antropología y eso me nota muy bien, pero no. ¿No? Los abogados padranitos que somos. Algunas redonditas somos, pero no. Bueno. Esto está en lo siguiente, pero antes que se me acabe la voz. En el mundo, en 1957, se emite el convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Entonces, este convenio tenía toda la intención de que los pueblos indígenas se integraran al desarrollo y por lo tanto dejaran de ser pueblos. Y como no se logró, en 1987 surge el convenio 169 de la OIT. Hasta este momento es el único instrumento internacional que tenemos para hablar sobre derechos indígenas. El único instrumento formal. Imagínense, esto fue en 1989. En México, se acepta un año después, porque en México, para que un tratado internacional tenga vigencia, primero tiene que ser firmado por el presidente de la república, y luego tiene que pasar al Senado, el Senado lo tiene que ratificar. Son los dos instrumentos que le dan validez a un tratado internacional. Esto es 1990. En México, por presiones internacionales, se reforma la Constitución en 1992. Todavía no había ningún movimiento zapatista. Evidente. O sea, en cierre es cierre. Pero públicamente no. Entonces, este, en 1992, se cambia el artículo cuarto constitucional. Ahí está más. Y este artículo cuarto reconoce la pluriculturalidad de la nación a partir de su composición con los pueblos indígenas. En 1994, surge el movimiento zapatista. Y a partir de eso, inician una serie de negociaciones para lograr una reforma constitucional más acorde con lo señalado en el convenio 169. Esto no se logra, pero llegamos al 2001. Y el 14 de agosto, se reforma varios artículos. El primero, el segundo, el cuarto, el 27, el 115. Y entre esos, este, el artículo segundo, se vuelve el artículo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Y su contenido es más amplio, sin llegar a ser el del 169. Bueno, ustedes vean, este 2001 y al 2011, que es la reforma constitucional de derechos humanos. ¿Qué pasa aquí? Desde el 1992, formalmente existían derechos en nuestra Constitución. ¿Por qué no se aplicaban los derechos de los pueblos indígenas? Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos, del 2001, pleno reconocimiento constitucional de los derechos indígenas. Sin embargo, si ustedes analizan esto, a la luz de lo que hemos platicado hoy, encontramos que la Constitución contenía derechos indígenas, pero estos únicamente se aplicaban en aquellos casos en los que formalmente se pudieran aplicar. Y volvemos a recorrer la lista de herramientas. ¿Existía una garantía de su cumplimiento? Pues había una institución que se dedicaba a los derechos de los pueblos indígenas, el INI, que luego se cambió a CDI, y ahora es INPI, y que se supone es la responsable del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, podríamos decir, entre comillas, estaba garantizado el derecho porque había una instancia responsable de su cumplimiento. Luego, vamos con el interés legítimo. No existía. El interés legítimo surge después del 2011 en la reforma de la ley de amparo. Entonces, no había interés legítimo, solamente había interés jurídico. ¿Esto qué implicaba? Si un pueblo indígena demostraba que tenía una afectación directa en su patrimonio, podía defenderlo. ¿Cuántos pueblos indígenas reconocidos conocen ustedes legalmente?